Hola caballistas, bien el día más en mi canal Mundo Caballos y bueno ayer me llegaron las dos corpots, las de doma natural, en relación con un se blanco y la de junio. Les tuve que abrir sin poder grabar, pero bueno, hoy les enseño aquí. Un pelito de colaboración con un se blanco. El tallito que tenía con el pelo eliti. La cabezada, muy bonita por cierto, la cuerda, el protetor solar, las choches, el shampoo, esto que hacen la usecitas, la piedra para quitar los huevitos de mosca, el limpiacascos portátil, las horquillitas que son muy bonitas, no sé si se puede apreciar, pero son preciosas. La piedra de sal. La piedra de sal. Aquí en mi canal, próximamente con mis vídeos. Chau! 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 Chau!